El casillero, en los premios Carlos 2022. ¡Hola de la terapia! ¡Hola Diosa! ¿Cómo andas? ¡Hola! ¡Ah, muy bien! Y acá estamos. ¡Ay! ¿Cómo están? Van a disfrutar, obvio. Venimos a disfrutar. Estamos todos entre nerviosos, ansiosos, emocionados, porque ustedes nos han atendido de 10 y nos dan las mejores devoluciones, pero lo importante es pasarla bien, tanto arriba como abajo del escenario, y acá también. Por supuesto, felicitaciones. ¿Vos? Me encantó cómo actúas. ¡Ay, bueno! Muchas gracias. ¿Me hiciste llorar? ¡Ay, no! Bueno, y también reír, ¿o no? Espero que reír también. Cada vez que me acuerdo. ¿Y vos? Yo soy el más bueno. ¿Vos no me hiciste llorar? ¿Cómo que no? No, no. ¿Por qué? Yo soy el más bueno, ¿no es cierto? Sí. ¡Roberto! Lo van a amar a Roberto. Vénganlo a ver, porque lo van a amar a Roberto. Y este es el más pícaro. Sí, yo creo que te dice reír, ¿o no? De todo, reír, llorar, tenés bronca. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Que le puse el... Muchas gracias, gracias. Presentó Daniela Monjo, con entrevistas exclusivas a artistas y a elencos de la nueva temporada.